Dos novedades, pasamos a analizar esta aviación titular del Real Betis Balompié con el querido Jesús Botello. Adelante Botello, las claves de este once titular del Betis. Pues sí, Isidro, la verdad es que es un poco donde tocar, porque saca lo mejor que tiene Pellegrini. Alguna variante, tal vez un poquito distinta, como puede ser la ya conocida en partidos anteriores, de colocar a Canales, en principio, en banda izquierda. Que Canales salga en banda izquierda permite dos cosas. La primera de ellas, que cuando esté en amplitud, atraiga a su lateral rival. Seguramente, después de que analicemos el once del Valladolid, podremos entrar en profundidad. Si es Yanko, por ejemplo, el lateral, puede utilizar Sergio. Pero cuando Canales abandone la banda, aquí está la primera de las lecturas tácticas de Pellegrini, el primer beneficiado va a ser Miranda. El Betis de Pellegrini necesita dar amplitud. Necesita que los laterales, como decía Sergio en la rueda de prensa, lleguen a campo rival. Que nos permitan, con esas llegadas, normalmente Miranda, que tiene muy buen centro, y por la banda contraria a Emerson, nos permita que por dentro aparezcan esas líneas de pase, ese caudal de juego ofensivo. Que Fekiri y Canales, sobre todo, se apoyen en un centro del campo potente y fuerte, con Guardado y con Guido Rodríguez a su espalda, para que, junto con Borja Iglesias, podamos, sobre todo, solventar esa primera línea de presión rival. Muy importante, dentro de esta manera de jugar táctica, el trabajo de Aitor. Para que Emerson pueda proyectarse constantemente en ataque, es un magnífico colaborador en banda derecha. Esa alternancia, ese doble lateral que decimos muchas veces aquí en el Día del Betis, hoy seguramente lo veamos con más fluidez. Y luego, lo más importante, decíamos que este partido debe fraguarse desde atrás, desde la defensa, porque este Valladolid tiene jugadores muy verticales, sobre todo Orellana, ya veremos si juega Guardiola también, pero Víctor y Mandi, un zurdo y un diestro, para dar salida, para dar jerarquía, para dar ese primer pase de seguridad y que el balón llegue lo antes posible a Canales y a Fekir. Guardado un poquito ayudando en banda izquierda, Guido en banda derecha, una lectura táctica de Pellegrini increíble y que nos está dando buenos resultados, Isidro. El once del Real Betis.